Como parte de las estrategias para inhibir casos de COVID-19, el gobierno de Chimalhuacán puso en marcha una jornada especial de sanitización de espacios públicos y sitios de gran afluencia ubicados en los 98 barrios y colonias de la demarcación. La titular del DIF municipal Almadil y Aguirre Mondragón detalló que en esta actividad participan más de un centenar de servidores públicos adscritos a dependencias como la dirección de salud, limpias, parques y jardines, así como seguridad ciudadana. Durante la primera jornada, personal del ayuntamiento recorrió sitios de gran afluencia como la Plaza Zaragoza, Plaza de la Identidad, Casa de Cultura, las instalaciones del DIF municipal, Teatro Colmixlínez Agualcóyotl, entre otros inmuebles. Finalmente, autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para que permanezcan en su domicilio y atiendan las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. El gobierno de Chimalhuacán pone a disposición los números telefónicos del DIF municipal 5853-7474 y de la Dirección de Salud Local 1551-6395 para recibir mayor información y asistencia integral en caso de ser necesario. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti. ¡Gracias por ver el video! Gracias.